4 razones por las que te deberías comprar este ZTE Blade A52 y 4 razones por las que no te deberías comprar este ZTE Blade A52 Hola a todos y todas y muy bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de quienes está hablando Pancho Bazán para aquel que no me conozca yo soy Pancho Bazán y hago entre tantas otras cosas revisiones de smartphones y en este caso tengo una marca muy pedida por todos los suscriptores del canal que es ZTE que la principal característica según mi opinión es su precio debido a que características que nos ofrecen en otras marcas por ahí un poco más populares o más conocidas como puede ser Motorola, Samsung, Xiaomi cuestan hasta un 40-50% más caro que en este caso este A52 que este nos viene a ofrecer 64 GB de memoria interna y 2 GB de RAM ZTE es una marca de origen china que hace varias décadas ya que está en el mercado mundial en este caso de smartphones acá en mi canal por supuesto hemos estado analizando en la descripción de este mismo video les voy a dejar otras revisiones, comparaciones que hemos hecho de ZTE y una de ellas fue el antecesor de este, la 51 el cual tuvo una muy mala experiencia la verdad que quedó muy divertido el resultado porque Posta estaba indignado como me había llegado me había llegado con un aparente estado de usado y yo lo había comprado como nuevo insisto, te invito a que lo vayas a ver, te voy a dejar el link acá en la descripción de este video pero ahora vamos con, empecemos con las cuatro cosas por las cuales no te deberías comprar este celular número uno, si sos una persona que tiene una alta pretensión, tiene una vara demasiado arriba para correr juegos, sacar fotos ultra detallistas con los mejores resultados en color y definición no te compres este teléfono, buscate una gama más alta no apuntes a este A52 porque te vas a quedar desilusionado si bien trae una triple cámara con 13 megapíxeles la principal 2 y 2 las otras dos cámaras es una cámara tranqui que te da un resultado ahí como para tener una cámara y punto y una frontal de 5 megapíxeles otro de los motivos por los cuales yo no me los compraría a este Blade A52 de ZTE este es el film con el cual me vino recubierta la pantalla y ahí abajo te indica perdón, acá en el medio te indica que tiene 5000 miliamperes en la capacidad de batería hay muchas aplicaciones que te muestran el sistema del celular o sea que te acusa que procesador tiene te especifica la densidad de pixeles que transmite la imagen por ahí es un poco técnica o los datos que te arroja son técnicos pero está bueno también para comprobar las características que te da una marca con lo que realmente en teoría te da el celular yo uso esta aplicación Device of the Vice Info y ahí abajo como pueden ver me acusa que tiene 3200 miliamperes de batería no 5000 como dicen también en los anuncios yo este lo adquirí por Mercado Libre también te tira que es 5000 y acá me está diciendo que 3200 por esta disociación yo te diría che, guarda nos están mintiendo o sea lo cual no estaría nada bueno si realmente es así más allá de eso la batería me viene durando aceptable como para un uso diario y que te tire todo el día de la mañana hasta la noche tranquilamente otro de los motivos es su procesador trae un procesador Unisoc que por ahí está bastante desactualizado si bien está acompañado de 8 núcleos en su CPU lo cual es bueno porque ahí si ya se haría muy lento esos 8 núcleos vienen 4 a 1.6 GHz y los otros 4 a 1.2 lo cual no lo hace en un celular demasiado fluido y este motivo como te decía el primero si sos muy exigente sos de jugar con el celular sos de sacar fotos muy pro o querer tener fotos pro no te recomiendo este celu también si sos exigente con el funcionamiento diario que te va a otorgar este ZTE tampoco te recomendaría que te lo compres ya que se pone medio lenteja con el uso diario por ejemplo les voy a ir pasando acá una imagen del PUC móvil que lo descargué lo pude correr me lo dejó jugar pero se tomaba por ahí sus tiempos por la calidad gráfica me permitía solamente a la calidad gráfica baja pese a eso por ahí se tildaba en determinados momentos se me clagueaba viste se quedaba la imagen ahí quieta y pum arrancaba a los 4 o 5 segundos o sea no le pude dar un uso fluido e insisto esto lo pongo en este otro apartado hablando específicamente de su procesador y el cuarto y último punto por el cual no te recomiendo este celular o te diría che mira fíjate bien o pensalo si lo querés es el sistema operativo que viene incluido que es Android 11 edición Go ustedes saben muy bien los que me siguen hace rato y los que me están descubriendo en este video a mi la edición Go de Android no me agrada tanto porque te limita un montón no solamente en las aplicaciones que podés descargar sino en las que no podés ni siquiera bajarlas eso hace que este celular no sea tan lento o sea le da más fluidez porque este Android ocupa menos espacio en la memoria interna pero con 64 GB y un GB más de RAM quizás un Android común le hubiera sentado muy bien además te cuento que este Android 11 edición Go no actualiza más tiró parches de seguridad hasta fines del año pasado fin del 2022 eso está bueno a mi es algo que no me interesa tanto pero sé que a muchos de ustedes si por eso lo traigo como un punto negativo y te agrego un plus por ahí que puede tirarte atrás en la página oficial de ZTE Argentina este ZTE Blade A52 no figura no sale en la página www.zte bueno acá se las voy a dejar por acá no aparece este aparece en el resto de los modelos si muchos de ellos ya lo hemos analizado en canal ahora me fui al Instagram de ZTE Argentina Instagram oficial en teoría no tenía tilde azul pocos seguidores para ser una marca importante considero yo y ahí si lo estaban promocionando ahí si figuraba estaba actualizado el Instagram de hecho daban tips con este ZTE estaba bueno mostraban alguna foto estaba activo dentro de toda publicación de hace un par de días nada más para 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 que me estoy dando cuenta algo que tampoco me gustó que es que tenga conector de micro USB que onda ahora entramos en las cuatro razones por las que si te tenés que comprar este ZTE jajaja número uno la facha mira como cambia ahí el diseño en la parte superior e inferior del celular cambia el relieve está bonito es todo así como no deja la huella cuando lo tocas y tiene como un pequeño relieve me gustó algo que yo siempre digo es importantísima la presentación de una marca cuando vos la recibís en su paquete la caja muy buena dura bien hecha papel reciclado se nota por la hoja el manual que venga con base de cargador cable USB y que traiga funda es la funda de silicona es la más blandita es la más económica pero ya te viene cosa que apenas lo tengas pum lo mete acá y te ahorras de alguna caída que se rompe número dos y podría estar en el número uno tranquilamente el precio que está este ZTE aclaración importante respecto al precio acá está la prueba de que estaba 33 mil pesos este ZTE hasta no hace nada y ahora ha aumentado cuando estoy por publicar el video 46 mil pesos más de 40 mil pesos quizá lo pensaría o no me parecería tan barato hermano hermana treinta y pico mil pesos o sea estamos hablando de 70 80 dólares en Argentina está a un preciazo y encima hoy cuando estoy filmando esto está en tres cuotas sin interés o sea ese mismo precio no más caro y en tres cuotas sin interés deberían ser las cuatro razones para comprarte lo necesitas del precio hay muy poca oferta digamos en memoria interna una pantalla HD plus IPS pero de 6 pulgadas y media bueno con tres cámaras con una o sea con un con unos puntos negativos les dije o sea un procesador que si no sos exigente o sea si vos lo necesitas simplemente para lo que está hecho un smartphone que es mantenernos comunicados mandar whatsapp chumbear un poquito el facebook instagram bueno te va a servir va a ser un telefonazo para ese sentido ¿me entiendes? entonces y no te va a gastar 60-70 lucas como hay otros teléfonos en marcas por ahí más reconocidas como samsung motorola xiaomi les dije o bueno mismo TCL hay TCL también nos ofrece cositas baratas pero te va a ahorrar unos buenos mangos con este aparato y te va a resolver la necesidad de tener un celular nuevo muchos me dicen una contra no se consigue repuesto y pero y motorola y samsung que si se consigue repuesto rompiste el módulo y te conviene comprarte uno nuevo por lo que cueste ese módulo o sea que hasta que punto me sirve tener un repuesto de un celular o no y en más allá de esto este celular es fabricado en radio victoria radio victoria que en tierra del fuego argentina yo he consultado y hay repuestos se consiguen pin de carga se consiguen módulos se consiguen vídeos para las cámaras hay repuestos al menos a la fecha que estoy grabando esto se consiguen o al menos a mí me contacté por los chats de las redes hay un 0810 también en el instagram que ahí dice en el instagram de ZTE está el contacto llamé antes de hacer este vídeo y me atendió un representante o sea están activos o sea entiendo se te va a atender alguien del otro lado y eso también está bueno tercer motivo la memoria interna 64 gigas de memoria interna que nos ofrece que si bien podemos expandirla saben que yo prefiero quedarme con los 64 nada más que para mí en un teléfono con el uso para el que está pensado este celular que es un uso básico un uso estándar de alguien que no que el celulo usa para mantenerse comunicado y por la necesidad que todos tenemos hoy en día de tener un teléfono celular si no nos quedamos aislados del mundo la memoria interna está sobradísima agrego una en Mercado Libre he visto que lo están vendiendo con redesbloqueo por reconocimiento fácil y no tiene no tiene desbloqueo por reconocimiento fácil si la web la cual anda muy bien pin patrón todo lo que viene en todos los celulares pero no reconocimiento fácil tiene ahí arriba aviso led que eso yo sé que a muchos de ustedes les interesa les gusta y por último ¿por qué te lo deberías comprar? para vos que lo usas para jugar al celular como punto negativo al principio ¿por qué no te lo deberías comprar? si sos exigente con los gráficos con que el juego sea fluido con que se vea muy bien este no es el celular ahora ¿qué es lo positivo de eso? que te lo corre que el PUC que es un teléfono pesado que me descargó material extra como medio giga 500 megabytes de actualizaciones y lo bajó y pude entrar y pude jugar o sea te va a permitir jugar ¿se entiende? entonces si lo vemos positivamente y como algo bueno che me estoy comprando un teléfono de un poco más de 30 mil pesos y estoy pudiendo correr juegos con los cuales hay pibes que se tienen que comprar un celu de 100 lucas para que ese mismo juego te lo corra fluido entonces te lo vas a poder poner a par voy a poder jugar con vos Gil si también tengo acá y me gasté tres veces menos que lo que vos te gastas en un celu así que gente ahí estuvo los por qué no y por qué sí de este ZTE Blade A52 espero que haya sido de su agrado espero que lo hayan disfrutado que les haya servido mi humilde opinión no se olviden de suscribirse al canal no se olviden de recomendar este video con quien ustedes piensen que le pueda llegar a interesar adiós hasta la próxima chao nos vamos escuchando cómo suena este ZTE Blade A52 en su único parlante que está ubicado ahí en la parte trasera musiquita sin copyright obviamente sino YouTube no le gusta suena un poco chillón un poquito chillón pero un volumen alto más con la parte trasera que estábamos y a la parte trasera Gracias.